I I A Mi abuela me dejó una herencia Dejó un gato y dos conejos Con discos de Naldo Bosio Calzoncillos del abuelo Con olor a Bola I I A I I A Fuimos a los del estribano, para ver que más quedaba Empezó la repartija, mi abuela me había dejado Me volví para la casa, con mucha alegría En el puente Avellaneta, la gorda venía Y nomás clave los frenos, y voló la pobre gorda ¡Eh, eh, ah! 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 Sí, 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 sí Se juntaba mucha gente, por el accidente Y llegó la policía, por un par de agentes Rápido interrogatorio Parece que miente Va a pasar de día preso Para ver que siente I-I-A, 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 I-I-A I-I-A, 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 I-I-A Nunca más manejo un auto, que no tenga freno No fueron momentos gratos, esos días saliendo A un día ahora que lo pienso, me llevo un recuerdo Porque ahora estoy de novio, me llamo Roberto I-I-A, 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 I Y continuando con la dinámica de esta escena show tan especial Vamos a seguir complaciendo pedidos del cancionero popular Y la siguiente canción se la dedicamos a... ¿A quién? ¿A qué me dicen? Bueno, la siguiente canción se la dedicamos a Cutela Que ha venido con una dama y suena así, con mucho cariño